Hola, ¿qué tal, Joana? Te saludo desde Auckland, en Nueva Zelanda, donde, como tú acabas de decir, esta mañana hubo un incidente violento en el centro de la ciudad. Un hombre de 24 años entró a un edificio en construcción y disparó, matando a dos personas y dejando heridas a otras seis. El sujeto fue dado de baja por las autoridades y la situación fue puesta bajo control rápidamente. La FIFA ya se pronunció al respecto diciendo que daba sus condolencias a los familiares de los afectados y que este era un incidente completamente aislado a esta gran celebración del fútbol femenino. Aquí nos encontramos en el Eton Park Stadium, donde ya está comenzando a llegar la gente para la gran inauguración del día de hoy. Va a ser la inauguración y justo después el partido de Nueva Zelanda contra Noruega. Y quiero mostrarles un poquito el ambiente que se está viviendo aquí. Ya estamos viendo llegar a las primeras personas, a los primeros fanáticos que vienen a apoyar a sus selecciones. Sabemos que este es un estadio que tiene capacidad para 50 mil personas y se espera que sea lleno total. Se han vendido más de un millón y medio de boletas para este mundial, que esperan rompa todos los récords y sea uno de los eventos más concurridos en la historia de este país. Hay mucha, mucha emoción por ver a las 32 selecciones femeninas. Quiero mostrarles un poquito por acá, si me sigues con la cámara, podemos ver como ya la gente está empezando a entrar al estadio principal por diferentes puertas, por diferentes accesos. Han venido muchas personas de diferentes países, pero bueno, especialmente los kiwis, los de Nueva Zelanda, van a venir a apoyar a su selección que se enfrenta a Noruega. Eso es todo por ahora. Regreso contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.